Mantuvo siempre su canto a la libertad y a la esperanza pese al franquismo y nunca silenció su voz ante la dictadura. Hoy Joan Manuel Serrat cumple 70 años. Poeta, cantautor, compositor y músico, supo ponerle voz al Mediterráneo como ningún otro y hoy este tema aún es un himno para toda su generación. Porque su niñez le lleva hasta las orillas de ese mismo mar, como reza su canción, nació en Barcelona un 27 de diciembre de 1943. Algunos de sus temas de más éxito han sido poemas musicalizados y es que Serrat ha cantado los versos de grandes autores españoles. A Cernuda Lorca Albertio Machado le debe muchas de sus canciones. Sus géneros preferidos el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero y el cancionero popular de Latinoamérica. Quizás porque precisamente fue allí, en países como Argentina, México o Chile, donde le tendieron la alfombra roja a finales de los 70 cuando la censura impedía que los platós de televisión le recibieran en España. Años después le propusieron ir a Eurovisión. Quería cantar en catalán para reivindicar su lengua y la cultura catalana. El gobierno se negó y en su lugar fue Maciel que con su la-la-la ganó el festival. Una de las últimas aventuras de Serrat ha sido la orquesta del Titanic, junto a su gran amigo Joaquín Sabina. El disco lo define como una alegoría de la situación de la crisis actual y que se propone levantar los ánimos de la sociedad para dar un abrigo a la gente. 70 años de vida y 50 sobre los escenarios. Un artista que ha vivido la transición y se ha sabido amoldar a los tiempos y que ya no se muerde la lengua por nada. Quizás porque, como él mismo dice, como soy mayor ya no tengo ganas de callarme.